¡Guau! Que me estén a mí juzgando de llevar hacks cuando están haciendo esta porquería, tío. Que a ti no te encantaría jugarte una partidita de risas conmigo, incluso hacer un opening de más de 500 dólares y todo lo que ganemos sea para ti. Tenéis en la descripción de este vídeo SkinClub que además de daros un 15% de bonus, tenéis el mayor evento de la historia de SkinClub. Link en la descripción. ¡Hola, boys! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Counter-Strike. Y el día de hoy vengo con una sorpresa, con una sonrisa, de verdad, vengo eufórico porque mirad lo que me pone tal como entro a mi cuenta, pocha, la cuenta de los hackers. Denuncias de jugadores, uno o más de los jugadores a los que has denunciado recientemente han sido declarados culpables y se les ha prohibido permanentemente el acceso a los servidores oficiales de Counter-Strike. Gracias por ayudar a la comunidad de CSGO, lo que quiere decir, chicos, que ya algunos de los hackers contra los que hemos jugado han sido literalmente expulsados de esa cuenta para volver a tocar los servidores oficiales de Counter. Nos hemos quitado hacker del medio. Está siendo una serie magnífica en la que estamos viendo prácticamente todo. Y el último episodio, deciros que de verdad, muchísimas gracias por el apoyo, fue un episodio raro donde jugamos contra un hacker y el compañero del hacker nos juzgó y nos reportó por utilizar hacks. Al acabar la partida estuvimos hablando con él, ya que dio la casualidad de que era español, y nos llevamos un buen sopapo de lo que es la realidad de Counter-Strike. Que eres una cuenta, o se te da bien el juego, o empiezas en una cuenta nueva, literalmente eres hacker. Estamos, amigos, en el quinto episodio, lo que quiere decir que obviamente este quinto episodio existe porque el cuarto, a pesar de que fue un episodio especial por las cosas que pasaron, lo habéis jodido, reventado. Lo que quiere decir que si queréis sexto episodio, uno más que este, lo único que tenéis que hacer es 24 horas de vídeo en este mismo vídeo, 15.000 me gusta y todo el mundo suscrito. Y os prometo, de buena fe, Alberto cumple su palabra de que habrá nuevo episodio. Ahora bien, ¿qué es lo que nos depara el día de hoy? No lo sé. Pero bueno, como tuve que meter dinero, vamos a probar. Si es verdad que las nuevas cuentas de Counter-Strike están chetadas. Yo voy a abrir una cápsula de estas, a ver qué es lo que toca. Si tengo un cojín para apoyar la mano, es la leche. Bueno, bien, soy un puto plato. Bueno, chicos, comenzamos. Para todos aquellos que seáis nuevos, me he creado una cuenta. Soy un jugador de Counter que lleva bastantes horas. Me he creado una cuenta desde cero. No tengo el Prime, que es lo que hace en cierto modo que no te toque jugar contra hackers. Y estamos intentando ver la situación actual de Counter-Strike frente a hackers. Así que nos vamos a meter en compañero. Inferno, tren, coble. Cualquier mapa me vale. Iniciamos y aquí es donde se viene el susto. Mientras nosotros estamos esperando a que busquemos una partida. En algún lugar remoto del mundo hay un ruso, un sukhabliat, tumbado en su cama, con un panel así de grande, con una lista de comandos y de hacks que solo tiene que ir clicando para reventarnos la cara con chetos. Y yo estoy buscándolo. Me gusta grabar estos vídeos, me lo paso muy bien, veo que os mola mucho en el canal, lo que hace que juegue habitualmente con ella. Cada vez que me toca un cheto acabo expulsado de la partida. Así que va a llegar un momento en el que me metan un baneo 7 días y se va a liar. Se va a liar la wea, se va a liar. ¿Ven y cómo estamos? No me hables, déjame tranquilo. ¿Creo que va a caer algún cheto? Claro, como siempre. Me encanta. ¡Oh! Partida, cobblestone. A saber lo que nos encontramos. Por favor, ojalá me toque. Y lo digo tal cual, un hacker en mi equipo que sea español, lo vamos a poner fino. Eh, no he calentado, no he jugado nada. O sea, el aim el día de hoy puede ser trágico. ¡Hello! ¿Dónde estás? ¡Ah, me voy a ir de Poland! Girls like hard fuck. ¿Qué ha dicho? Bueno, vamos a ver si es una partida off-cheats, nos dice. ¿Intenta hacer bullying? Yo voy a ir detrás de mi colega, lo único que quiero es saber la realidad. ¡Qué mocha! No lo mato, tío. No lo mato, 89 en uno. Vamos a ver mi compañero. ¡Wow! Bueno, no hay mea mal. No tiene mucho rango, claramente. El movimiento tampoco es buenísimo. Pero, al fin y al cabo, no venimos. O sea, en caso de que no haya ningún tipo de cheto, veréis una partida normal, rápida, con muchos cortes y nos iremos a la siguiente del tirón. A ver, de momento no podemos decir que lleven nada. Se pilla una USPS, ¿eh? Lo que quiere decir que uno... ¡Wow! ¡Vaya mocha! Vale, me acabo de poner a sudar. Esas dos mochas corriendo son muy complicadas, ¿eh? Nada, va cargado, va cargado. Va cargadísimo. Bro, he has cheats, you know. Bueno. Trista realidad de counter. Vale, matamos al colega. ¡Ojo! Hemos matado al otro también. ¡Bien! Bueno, me hice nice shot con una M... O sea, UMP. Es raro. Pero, ¿cómo que off-cheats? O sea, ¿ya me van a juzgar a mí de cheto? Bro, ¿pero estamos locos o qué? Que me parece lamentable. Supongo que se cargará por rondas. O sea, en el momento... ¿Vale? Lovereader, pozo. Me encantaría ayudarte, bro. Te lo prometo. Voy a meter un humo para cruzar contigo. Y vamos a ir a plantar la bomba, ¿vale? ¡Wow! ¿Desde dónde? Pasan cosas raras. O sea, para ser platas no es normal las hostias que dan. Eso es así. O sea, no es normal. Aquí el problema es que muchos de los que juegan tienen que estar ya quemados de jugar contra hackers. Entonces, lo que sí que os confirmo es que el Lovereader lleva a Einhack 100%. Esa doble mocha en estos rangos es literalmente imposible. A ver la flash si va bien. Perfecto. Vale, buena. ¿Ok? A ver. Que igual se cargan, es lo que os digo. O sea, no están acostumbrados a que aquí les puedan meter una mocha sin que sean hackers. Y esto, amigos, lo vimos en el último episodio. Es de locos. Vale, voy a meter una flange como la de antes, bro. Y hay que entrar, ¿eh? Bien. No te creo si me la pegas, ¿eh? Vamos. Hay que sacarle un poco de quicio. Ese es el objetivo. Off cheats, man. ¡Qué pesado eres, tío! Bueno, otro episodio más que me juzgan de hacker. De cinco, este es el quinto. En tres de ellos me han juzgado de hacks. En cinco. Es lo que os digo. O sea, aquí ya cualquier jugador... ¿Vale? Está en larga, con bomba. Vaya mocha. Es muy posible que me acaben reportando con lógica, pero bueno. You know that I'm not cheating, right? Right. Thank you. Mi colega, por lo menos, me está viendo jugar. Ya me están reportando. Es que me reportan en todas las partidas, tío. En todas las putas partidas. Plantando bomba. Va cargado, va cargado. Es que es imposible. O sea, os lo juro. En estos rangos es imposible hacer esto. Es literalmente imposible hacerte una ronda. O sea... Que no. Que no, lo siento, pero no. A reportar. Vale. Who is the last? That fucking headshot. What the fuck? Bueno, vamos a pillarnos su fusil. Voy a repetir la misma, pero voy a intentar meter el humo bien. Para cruzarme al otro lado. Sin que me vean. Y cuando tenga el fuego... Vale, metemos el fuego. Vamos a comprobarlo. Nice shot, dice. Es que te voy a seguir denunciando, tío. En todas y cada una de las rondas. En todas y cada una de las rondas. Nosotros seguimos. Estamos muy tranquilos. O sea, el día que me baneen esta cuenta, yo dejaré de jugar counter. Ya lo dije. No tienen motivos ninguno. Vale, vienen los dos. Hay que jugar con cabeza. Una buena flash. ¡Qué mocha! ¡Qué mocha! ¡Qué pre-fire! Oye, de verdad. Que me estén a mí juzgando de llevar hacks cuando están haciendo esta porquería, tío. A mí me saca de quicio. Estoy jugando 12-1-7 contra hackers. Voy positivo contra hackers. ¿Sight? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo, bro? ¿Qué? Están pasando cosas muy raras. ¿Qué? Voy yo. Ya no palmamos la ronda. ¿Hola? Bueno, pues chavales. Última ronda. No sé lo que va a pasar en esta partida. Lo que sí que sé es que llevan chetos. A ver si puedo meter el humo bueno. Perfecto. Pues nada. Hay que empatar la partida, ¿no? Hay que empatar la partida. Falla todo. Falla todo cuando eso. Bueno, pues nos vamos con el empate. Ya está. Bueno, chavales. Partida jugada contra estos tramposetes. Los cuales ya he reportado a los dos. Han olido muy raro durante todas y cada una de las partidas. Y por supuesto había pre-fires. Había taps directos en la cabeza. Muy randoms. Y rondas en las que los he juzgado. Pero, a pesar de todo eso, el hacker al final soy yo. Vamos a ver qué tal la siguiente. Resumen de la partida de antes. Empiezo yo jugando. La partida empiezo a matarles. Bien. Las rondas bien. Todo va guay. Y de repente me empiezan a decir que me desactive los chetos. En rondas posteriores, claramente ellos activan los chetos pensando que yo voy cargado. Así que, yo obviamente les reporto. Les digo que no llevan chetos. Y empiezan los pre-fire. Empiezan las mochas random. Empiezan kills a través de los humos. Empiezan a saber dónde está sin ningún tipo de lógica. Y un largo etcétera de cosas. Lo que ha hecho que al final la partida, por nivel, tendríamos que haber reventado. Y hemos quedado misteriosamente en empate. Así que, pues nada. Así son las partidas en mi día a día. Esta es la primera. De momento es lo que os digo. Me ha gustado porque no han sido los típicos chetos con peonza. Que son desquiciantes. Que no sabes lo que hacer. Y que te vuelves loco porque no puedes hacer nada. Han sido chetos de activar por ronda. Depende cuando me interesa. Así que, bueno. Tampoco lo habíamos vivido en primera persona. Está guay. No han abusado de ellos. Pero claramente los llevaban. Vale. Vamos. Venga. Hay que calentar. No entiendo por qué no le doy mochas. Waihack. Ya. En ronda, uno. O sea, perdón. Calentamiento. Porque le pego un par de mochas y ya llevo chetos. Bueno, comenzamos la partida. A ver. El otro. El que me ha juzgado de chetos. Es ucraniano. Nivel zenu. O sea, este todavía no ha configurado nada. Hello. Bueno, no tenemos comunicación ninguna. Vamos a ver las mochas que dan. Doble mocha. Fresca. Doble. Piña. Me va a matar. A ver si me ayuda mi colega. Buenísima. Good job. Pues mira. Ahora mismo no llevan nada. No llevan absolutamente nada. Lo que sí que os puedo asegurar es que a medida que vaya pasando la partida, se van a acabar cargando. Y lo vamos a notar porque son personas que, como veis, pues no pegan mucho. O sea, mocha por las justas. Ahora veremos lo que pasa. Hello. Hello, bro. Eh, what mean? Me habrá dicho hola. Vamos a esperar. Tengo tiempo de sobra. Claramente es un sucabliat. Vio a la federación de rusos. Vamos a meter una piña. Vale. No creo que reporten por vainas así. Bueno, ya empiezan a poner cosas. Aquí es donde yo a los suscriptores siempre invito a traducir las cosas. Siempre los invito porque debe ser muy divertido. Yo pongo un XD. Me encanta este juego, tío. Te lo juro. No va a haber juego que me dé más horas de diversión. Pues nada, entro contigo. El tío va de pre-fire. El tío va dando buenas tortas, eh. Se tienen que cargar en algún momento de la vida, tío. Me ha reventado a mi colega, tío. Yo le compro la armita, le doy el arma, pero a mí irrespetido. ¿Qué troll? También hay que decir que sigo yo también un poquito troll. No creo ni que avancen por aquí. Si puedo humillar a uno, lo voy a humillar. Me ha metido la mira antes de haber asomado. ¿Qué quiere decir? Algo. Es lo que os digo. Gente que claramente no sabe jugar muy bien. Al juego, de repente, hacen este tipo de cosas. Ojo. Ojo a este tío haciendo monijug. Que a mí no me pegues. Que a mí no me pegues. Don't hit me, bro. If you hit me, I'll kill you. I don't care this game. Nice work. Entre bomberos no nos toquemos la manguera, bro. Ay, qué abuelo. Lleva wallhack, eh. Mi colega lleva wallhack. Lleva wallhack, pero es malísimo. Y tanto que lleva wallhack. Lleva wallhack. Are you cheating? You are cheating. Wow. Va cargadísimo, lad. Bueno, pues nada. Me van a acabar echando la partida. Está cargado. Madre mía, tío. Mi compañero cargado. Partida de atrás. Noob. Dice. Va cargado. Hostia, ¿veis cómo sabe dónde están? O sea, mirad. Coño. No soy malo jugando, ¿no? En eso estamos todos de acuerdo. Bueno, eso es discutible. Se mete el humo. Así no lo ven a través. A través del humo. Va cargado. Nada, me van a acabar echando la partida. Yo con mirar ya sé dónde está. Aquí arriba. ¿Veis? Yo con mirar a él. Dónde apunta ya sé dónde está. Venga, otro menos, va. Hay que limpiar la comunidad. Denunciemos. Denunciado. Denunciamos. Denunciado. You are a fucking cheater. You know? You know what I mean? Voy a intentar bloquearle. Quítate. Quítate que me va a poner delante tuyo. A ver si puedes disparar. Bien. Ojalá perderla, tío. Yes, yes, yes. I'm global elite, bro. In my main account. I know when people like you use cheats. Míralo. Pero si se va haciendo puni. Así que no lleva cheto. A ver, con mirar tu mira yo ya sé dónde están. ¿Qué haces? Va cargadísimo, tío. No tengo ni idea de dónde están. Wow. No, no. Va del tirón, tío. Mira, 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 mira. ¿Qué cosa? Se ha cargado a muerte. Os lo he dicho, tío. Os lo he dicho. Se ha cargado a muerte. Mira, mira. Mira cómo los mira. Mira cómo mete fuegos y cosas. A través del humo, ¿no? Sin escuchar ni ver nada. Así juegas tú. Buenísimo, tío. Está mirando arriba. Él sabe que está ahí arriba. Es muy descarado, tío. Es la hostia. Noob easy. 3-0-9. Viva el Counter Strike. Bueno, pues nada, chavales. Como es tradición, cuando me toca con un hacker, hay cosas que no se pueden evitar. Can you drop me an AVP? AVP, please, drop. Me encanta. No falles. No, no puede saltar. Si salta la fallo. Me ha dado una BB para que me lo puto reviente. Tal cual. Mira el mino cómo va. Quédate parado. Quédate parado. Soy malísimo. ¡Vamos! ¡Headshot y pozo! Un día de baneo. ¡Que va cargado! ¡Que no me puedes banear a mí! ¡Que va cargado él! No te creo, huevón. Un día entero ya. ¡Wow! No, me van a meter los 7 días y ya pozo. Bueno, pues nada, chavales. O sea, dos partidas hemos jugado. De la primera, el otro equipo iba cargado. Me juzgaban de chetos. Y en la segunda partida, un tío que nos ha estado flameando de mancos, juzgándonos también de chetos. Y resulta que mi compañero llevaba hacks. O sea, ¿ha habido un episodio normal de esta serie? Y pregunto, ¿ha habido algún episodio? Bueno, pues nada, chavales. Las ilusiones se van alargando cada vez un poquito más. Es muy posible que el siguiente vídeo que grabe, que es dentro de un día completo, me acaben baneando 7. Así que nada, lo dicho. 15.000 me gustan 24 horas si queréis verlo, porque va a haber un baneo del tirón. Lo tengo claro. Nos vemos. Adiós. 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 Adiós.